¡Suscríbete al canal! Lo que enoja un poco a nuestro trío abominable. ¿Dónde está la tolerancia a lo inusual en esta ciudad? Parece decir Manthin con su ruidosa boca vegetal. Lo siento, boca de musgo. El pueblo de Hydra no es famoso por su aceptación y personalidades lúdicas amorosas. Yo tendría más miedo de ellos que ellos de ti, para ser honesta. Un momento. Quizá me equivoqué con la actitud divertida en Hydra. ¿Un desfile en la plaza de Hydra? ¡Perfecto! Piensa Morbius. Si fuéramos en un carro y entregáramos caramelos, mostraríamos a todos que no somos solo tres monstruos horribles. ¡Ja, ja! Manthin está a bordo y la momia viviente se queja de todo el trabajo que debe hacer. ¡Mu! ¡Martillar! Me encantan los desfiles y los monstruos. Así que estoy súper emocionada de ver cómo resulta esto. Ayuden a esos pobres tipos mientras yo intento divertirme. A ver si pueden encontrarme. Buena suerte con la loca idea de carros monstruos. Y aquí estamos. En vivo desde el desfile honorífico semanal de Cráneo Rojo en Plaza Hydra. Y vaya, tenemos algunos carros maravillosos hoy. Así es, Gwen. Sí que saben cómo hacer un buen show aquí en el Imperio Hydra. ¡Vamos, amigos! ¡Debemos construir nuestra carroza y ganar el primer lugar! ¡Muy bien! ¡Parece que tenemos un nuevo carro preparado atrás, Gwen! ¡Sí, Gwen! ¡Parece que el trío monstruoso de Morbius, Momia Viviente y Manthin quieren unirse a la diversión! ¡Permíteme! 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 ¡Ey! ¡No me darías una mano! ¡No! ¡No me darías una mano! 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 ¡Wow! No creo que alguien suba ese paseo por un tiempo. ¡Vamos! Y aquí vienen los hombres tubo inflables. ¿No se ven increíbles, Gwen? ¡Seguro, Gwen! ¡Y el público enloquece abajo! ¡Uch! ¡Espero que el tipo que conduce esa grúa horquilla tenga seguro! ¡Ups! ¡Parece que hay una fuga de cierto vibranium líquido cerca de los baños! ¡Oh! ¡Y ahora esos colapsaron también! ¡Es todo un caos, Gwen! ¡Seguro, Gwen! ¡No sé qué pasa con esto! Pero si estos tipos no son cuidadosos, ¿no quedará desfile para disfrutar? ¡No! ¡Parece que hay una fuga de cierto vibra! No, 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 no. ¡Guau! ¡A esto le llamo un diseño impresionante! ¡Jamás había visto nada como esto! ¿Y tú, Gwen? Bueno, Gwen, en todos mis años comentando este legendario desfile de Hydra, no puedo decir que haya visto algo así antes. ¡Tú lo dijiste, Gwen! ¡Sí, Gwen, lo hice! ¡Ah! Es más hermoso de lo que imaginaba. Ahora siéntate y disfruta del viaje con un buen vaso de plasma. ¡Plasma! ¡No somos héroes! ¡Somos monstruos y orgullosos! ¡Todos a bordo! Nuestros tres monstruos demostraron al Imperio Hydra que no son solo raros abominables que se arrastran. Con un puesto de honor en el desfile, nuestros chicos muestran un lado nuevo, abierto y amigable a la multitud. Pero parece que los civiles no estaban listos para ver este nuevo lado. De hecho, es difícil saber exactamente qué pasa en la mente de la multitud, porque parecen sorprendidos en silencio. O quizá paralizados de miedo. Es un público difícil, chicos. Creo que incluso la adorable crew tuviese tenido problemas para derretir esos corazones. Sin embargo, si la multitud se enoja, la monia viviente tiene un montón de vendajes para parchar a sus amigos en caso de golpes. Intentaré hacer bien nuestro escape. ¡Adelante!